¡Aplausos! 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 Que estoy viendo a la gente pasar y era porque estaba con el novio, con el novio, pero en toda pava. ¡Aplausos! 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 Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. ¡Aplausos! 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 Como el camino es largo, viven niños, bebé, ven. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Como el camino es largo, viven niños, bebé. No pida agua a mi niño, no pida agua a Manuel. No pida agua a mi niño, no pida agua a Manuel. Si quieres agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beber la niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. ¡Aplausos! 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 Ven, vamos juntos a beber la niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. ¡Aplausos! 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 Gracias.